Ya estoy listo para leer las sílabas. Para leer las sílabas. Sí, no estamos deletreando sílabas. No estamos leyendo así. M-A-M-A... M-A... No estamos deletreando sílabas. No, no, no. Bueno, estamos leyendo las sílabas así, mira. Ma, me, mi, mu, mu. Y con... Señor Broccoli. Y con... Señor Cora. Y con... Lilia, 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 Lilia. Señorita Lilia. Y con... Señor Zanoria. Y con... Señorita Fresa. Listo. ¿Listos para leer? Necesitan dos cosas. Pues, iba a decir tres cosas, pero mira mi collard. Bueno, vamos a intentar así. Listo. Necesitan la hoja con las sílabas. Necesitan la hoja con las sílabas. Y otra hoja para tapar las otras sílabas. Para no confundir a mi cerebro. No quiero... No, así. Entonces, vamos a leer juntos. Listo. Ma, me, mi, mu, mu. Otra vez para fluidez. Ma, me, mi, mu, mu. Cha, 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 cha. Listo. Seguimos. Pa, pi, pu, pe, po. Otra vez para fluidez. Pa, pi, pu, pe, po. Cha, cha, cha. Listo. Listo. Sa, si, se, so, su. Otra vez para fluidez. Sa, si, se, so, su. Cha, cha. Listo. Una columna más. Le, lu, li, lo, la. Otra vez para fluidez, señor Koloski. Le, lu, li, lo, la. Wow. Cha, cha. Hay dos lados. Listos, listos, listos. Ti, tu, ta, te, to. Otra vez para fluidez. Ti, tu, ta, te, to. Cha, 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 cha. Uh, la de. Du, a, no, 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 no. Listos. Da, de, di, du, do. Otra vez para fluidez. Da, de, di, du, do. Cha, cha, cha. Listo. Uh, 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 listos. Ru, ro, ri, re, ra. Otra vez para fluidez. Ru, ro, ri, re, ra. Cha, cha. Una más. Y esa es la C. Tramposa. La C es tramposa. Vamos a escuchar. Listo. Ka, se, se, ko, ku. Cha, cha. Ka, se, se, ko, ku. Cha, cha. Y la C con la I. S, I. Sí. Difícil. La C. Súper difícil. Cha, cha, cha. Cha, cha. Cha, cha. Cha, cha. Cha, cha. Ma, me, o la B. Ma, me, mi, mo, mo. La B. Muy, muy, muy bien. Cha, cha, cha. Cha. Señor Karlovsky no está bien. Señor Karlovsky, toma un descanso. Por favor. Por señor Karlovsky. Ay. Señor Karlovsky.